No hemos cobrado hasta el momento absolutamente ni un sol. ¿Ya se están matriculando y ya los padres están matriculando a sus alumnos? No, tenemos programado esta actividad los días 25, 26 y 27 del mes de enero. Definitivamente la labor que desarrollan los docentes es realmente ardua. Entonces, ellos hacen todo lo posible para que no exista ningún estudiante. Pero muchas veces por situaciones de repente ajenas a la voluntad de los docentes, es que hay una cantidad mínima mínima de estudiantes que requieren recuperación. ¿Un logro me imagino en el colegio? Definitivamente. Y en el segundo día del logro hemos mostrado todos los gallardetes, los premios que hemos obtenido a nivel de institución. Y de igual manera también las niñas han podido demostrar todas las capacidades, las competencias logradas a lo largo de este año. Se ha presentado... Bueno, tenemos novedades. Seguramente en adelante les vamos a comentar de esto. Tenemos novedades respecto de la infraestructura. ¿Qué algo más nos puedes agregar? Sí. Bueno, hacer un llamado a los padres de familia para que sigan apoyando a sus pequeñas. Sabemos que el nivel primario es un nivel donde debemos preocuparnos más por la situación formativa de las estudiantes. Entonces, no dejarlas de lado y acompañarlas siempre, permanentemente, para que en un futuro próximo ellas sean personas que estén al servicio de la sociedad.